Buenas familias, bienvenidos a otro episodio de McDoS Fishing y en la mañana de hoy salimos a pescar no tuvimos mucha suerte pero nada, en estos días recientes tuvimos la oportunidad de salir a lo que es afuera, el mal adentro a buscar pelágicos, todo este tipo de peces y nada, les voy a dejar con un clip más o menos de lo que estuvo pasando esta misma semana cuando tiramos sobra la oveja y nada, les voy a dejar con algo que estuvimos grabando esta semana que salimos un momentito offshore conseguimos un pelágico bastante interesante en ese clip no les explico con qué fue lo que pesqué pesqué con este carete que ven aquí esto es un Thorium 20 con línea 30 libras, Nomad Design bastante fuerte esta línea y el señor lo que utilizamos para capturar el pez fue este que está aquí esto es un Nomad esto es un Nomad de la compañía Nomad Design esto es un DTX 165 y nada, estuvimos navegando más o menos entre 7 a 9 nudos más o menos estuvimos navegando para que el señor lo verdad pudiera moverse bien bajar a la profundidad para lo que está diseñado que son más o menos 30 pies de profundidad si voy un poquito más rápido pues él puede bajar un poquito más pero nada, pues entiendo que la velocidad que estaba trabajando era la correcta y nada familia los voy a dejar con este video suscríbete a este canal al WS Fitching y vamos allá mi gente vamos a darle nos fuimos suscríbete al WS Fitching 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 Gracias por ver el video 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 Oh boy yeah Give it up